¡Meten a los impostores! ¡Buena idea! ¡Te veré luego! ¿Hinata se quedó atrás de nosotros y esta me toma de la mano? ¡Eres una impostora! ¡Te atrapé! ¡Aquí voy! ¡No, espera! ¡Yo soy el de verdad! ¡De veras, de veras! ¡Sí, pero este tipo no! Tal vez se vean, oigan y huelan como nosotros Pero no pueden copiar nuestro ninjutsu Hay que hacerlo, Hakamaru ¡Colmillos!